A ver vamos a ir aquí de nuevo Hola, como están estimados amigos Un saludo a todos Bueno, el día de hoy estamos jugando Fortnite Vamos a ver que tal nos va en este juego Comencemos ¿Quién es este Sniper? Mira, leen el Sniper en la cabeza No, no, le fallé de la espalda Chucha, me bajaron un rapito mi vida Oye, están en punterotas Vente Vente para acá, revívenme Me da a ti las balas, me da Lo ha traspasado, no sé cómo lo ha traspasado las balas Yo estaba para arriba, me he puesto ¿Qué pasa? A mí, mira, me ha bajado toda mi vida Lo ha traspasado, tú estás las balas medio chistoso, ¿eh? Toma, acuérdate, chiquito A ver, a ver, si cae Si cae Ya, vente un poquito más atrasito Vale abrirlo Ya Más acá, más acá Ahí, ahí No se puede abrir Un poquito más abajo, baja Ahí No se puede abrir ahí Espera, espera, te lo voy a golpear Voy a golpear No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir Vamos Ya, baja abajo al drop para cogerlo Otra escopeta, una repetida, ya no quiero, vámonos para allá de la zona Enemigos Los G20, uno está en blanco Ya muere, ya muere, ya muere Disparale, disparale ahí en su estructura Ya lo maté, ay no, no me hagas volar a mí No, 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 no No, mira Tienen un cubo estos Construye pues no tiene el sniper Si Vamos, yo me voy caminando Acá hay una nave Lo maté en el aire antes de uno Por ahí Ya lo bajé ¿Murió de ahí? Lo bajé a 80, lo bajé a 80 Lo maté, lo maté a su amigo No No sé Yo lo quiero rematar Pero tú lo has hecho que se vaya por allá Cúrate, cúrate Era que construyas Se reventó Mátalo, mátalo Cúrate, cúrate Mátalo, mátalo Se vienen más enemigos Sí, pues allá hay un marco Cuatro antes Y ahí están Cuántas ellas que están solitas ¿Qué hay que cargar, po'? Voy a curarlo mejor Esta es la que tiene bajo fin porque me da un escopetazo, me ha dolido Vuelta Vuelta Poneme que pendejo No hay que probar hasta allá 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 Espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo Durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir El video, nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye Intimate power Intimate, intimate power Intimate, intimate power Power, 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 power Infinite power